Me parece si efectivamente nos vamos del otro lado de la casa porque hoy vamos a platicar acerca de los beneficios de la chía. Soni, ya tienes a nuestro invitado del día de hoy. ¿Qué te parece Almita? Yo creo que muchos hemos escuchado desde que somos chiquitos que es bueno consumir chía, pero exactamente porque cuáles son esas maravillosas cualidades que tiene la chía para que se nos recomiende que la consumamos. Y bueno, me da mucho gusto ahora la bienvenida el día de hoy al licenciado Oscar Aciaín Arreola, licenciado en nutrición y además especialista en obesidad. Bienvenido Oscar. Así es, Ania. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación a su programa. A ver, pues cuéntanos, ¿qué sucede con la chía? ¿Qué tiene? ¿Qué cualidades tiene la chía? Pues fíjate que la chía es un superalimento que se utiliza desde época prehispánica en México. De hecho, los mayas la utilizaban y es un nutriente muy importante que debe estar presente dentro de nuestra dieta para favorecernos el incremento del sistema inmunológico. Nos aporta ácidos grados omega 3, omega 6 y omega 9, que son los ácidos grasos que nos ayudan a lo que viene siendo como anti-embequecimiento, antioxidantes, a la salud de las articulaciones. También nos ayudan como cardioprotectores, reducen colesterol malo, incrementan el colesterol bueno y nos ayudan como flavonoides para evitar enfermedades como el cáncer. Son las principales propiedades que tiene este nutriente. A ver, en términos generales, digamos, yo había escuchado que te proveen de energía, o sea, el hecho de que tú estés consumiendo chía como que te mantienen activo, ¿no? Porque aceleran tu metabolismo. No específicamente, los ácidos grasos promueven los incrementos de energía en el organismo. Ok. En el efecto del metabolismo, lo que hacen es que las membranas celulares se reestructuran de forma tal que se puedan absorber con mayor facilidad los nutrientes que ingerimos a través de nuestra alimentación y eliminemos los desechos. También producen efecto de saciedad, nos reducen el antojo por el consumo de carbohidratos. Si lo utilizamos combinado con algún líquido como agua, algún zumo de frutas como jugo de naranja, en leche, esta semilla absorbe el 10% más de su peso y eso nos da un efecto como de sentirnos llenos. Claro, de saciedad. De saciedad, así es. O sea, ¿cómo lo deberíamos de consumir? ¿Tú lo recomiendas a lo mejor en las mañanas, en ayunas o durante las comidas, combinándolo en los alimentos normales? Lo puedes hacer de mil formas. De hecho, la limitación es solamente la que tú quieras ponerle, ¿no? Porque la puedes utilizar como aderezo para ensaladas, lo puedes utilizar como agua, ¿sí? Yo lo he probado en agua de limón y es maravilloso. Sabe muy rica. Además, potencializa la absorción de la vitamina C, que ayuda al sistema inmunológico, a la salud de la piel, del cabello y al crecimiento de las uñas, igual, como formadores de colágeno. Así es. ¿Y cuántas veces podemos consumirlo al día y en qué cantidades? Aproximadamente se recomienda que unas seis cucharadas al día de semillas de chía, en cualquiera de sus... Así es. Como te digo, lo podemos diluir en algún líquido. Puede proporcionarnos la cantidad de ácidos grasos esenciales, omega 3, omega 6 y omega 9, que son necesarias para nuestro organismo. En etapas de crecimiento, ayuda a la formación de lo que viene siendo la musculatura. Entonces, es recomendable también para las personas que están perdiendo peso, tomen chía porque esto les ayuda a mantener la masa muscular y perder exclusivamente la grasa corporal que está en exceso en el organismo. Para personas que están haciendo ejercicio debe ser buenísimo porque te ayuda precisamente para eso y además te da energía, que era lo que... Promueve, por supuesto, para la cuestión de los atletas, un alto rendimiento. Entonces, es muy recomendable también que se consuma para este tipo de personas. Oye, ¿y los niños? Por supuesto, en la etapa de crecimiento, ayuda a la formación de aminoácidos que forman estructuras como lo que son las proteínas y esto tiene que ver con la formación del músculo. Entonces, es muy recomendable que en la etapa de crecimiento, la etapa escolar y en la etapa de la adolescencia, el niño consuma este tipo de nutrientes. Así es. ¡Wow! Oye, también hay personas que de pronto pues están en algún tratamiento para bajar de peso o están tomando algunos otros suplementos alimenticios que los ayuden a bajar de peso. ¿Qué sucede? ¿Se puede combinar la chía con algunos otros tratamientos o no lo recomiendas? Siendo un alimento o un superalimento, se puede combinar con tratamientos farmacológicos que conlleven la pérdida de peso o que sean recomendados para este propósito. Se puede también combinar con otros nutrientes como vitaminas, minerales. Lo que va a hacer es que va a permitir una mayor absorción de los fármacos y de también los suplementos nutricionales que complementen el tratamiento de reducción de peso. Entonces, es muy recomendable. Y claro, apoyado con la alimentación, ¿verdad? No se vale decir que como ya tomo chía, bueno, ya me voy a ir a la esquina por el taquito de chicharrón y la gordita y todas esas cosas. Se trata de tener un régimen de alimenticio y estilo de vida saludable integral. Es decir, cuidar la alimentación, practicar actividad física regular, consumo de agua, dos litros y medio natural. ¿Dos litros y medio? Así es, mínimo. Es muchísimo. O con este... Diluida a la chía, que te digo todas las propiedades que tiene para la pérdida de peso. Y también, pues prácticamente, mantener un estado de salud óptimo, evitar el consumo de tabaco, de alcohol. Es decir, es toda una integración de recomendaciones saludables para ayudar a que una persona realmente mantenga un peso ideal. Rápidamente, mujeres embarazadas... También la pueden consumir, claro. O sea, como te comento, proporciona ácidos grados omega 3 y omega 6, que en la etapa de gestación ayuda en el primer trimestre del embarazo a la formación del tubo neural del pequeño. Así es para lo que viene siendo la salud neurológica del pequeño. Y es increíble, además, que la cantidad de omegas que te proporciona la chía, creo que es mayor a lo que puedes encontrar en el consumo, a lo mejor, de pescado o de salmón, que es uno de los alimentos que te dice que más tiene. Te proporciona 100 veces más omega 3 que el salmón noruego, que ayuda o te proporciona 100 veces más calcio y fósforo que la leche. Te da 75% más hierro que las verdolagas o las acelgas. Y también te proporciona 20 veces más fibra dietética que algún cereal integral. Oscar, muchísimas gracias por esta información. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Gracias por sus consejos, vamos a seguirlos de gente que sabe que a esto se dedica y a ellos sí hay que escucharlos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario. Vámonos con Vero.